Bueno, uno, a ver, es inclusivo, pero no por naturaleza, me parece ver, nunca se me hubiese ocurrido algo así. Y vos lo ves, recibís esta iniciativa y decís, realmente, somos pocos inclusivos a veces, no lo pensamos, no pensamos en todos cuando tenemos que hacer algo. Pero ella sí, ella sí, Marcela y Mónica también, ellas lo pensaron. Bueno, Marcela, fue tu idea y de repente se hizo tan viral que el Intendente los ayudó. Contanos un poquito cómo inició todo. Hola, ¿cómo estás? Mira, todo se ha iniciado por Instagram, me he contactado yo con Agatha Fornasa, que es la presidenta de una ONG en Buenos Aires, y ella me ha enseñado a hacerlos. Yo de ahí me he contactado con el Intendente y se ha puesto a disposición nuestra para hacerlo a los barrijos inclusivos. Yo he hablado con mi grupo, con Mónica, y ella es la que los cose. Bueno, Mónica, vos los cosés. Me decías, tuve que convertir esta máquina de coser en una industrial para hacer tantas, porque además estos barbijos, renzos, los están donando. Ah, qué bien. Sí, hicimos muchísimo. Sí, hicimos muchísimo. Empezamos con lo de tela y bueno, y Marcela trajo la idea de hacer así inclusivo. Y bueno, primero eran aquel modelo. Bien, primero era esta versión. Esta, esta era la versión del modelo y bueno, hicimos un montón de esto también que donamos. Y bueno, después sacó así, esto. Y después surgió la idea de esto. Bien, con tela. Con tela, que este era mejor porque se viene el verano y para que no transpire la nariz, no transpire acá y bueno, y para que la gente pueda verte los labios. Claro, lo fueron modificando y perfeccionando, Lu. Sí, así es. Claro. Y bueno, quedaron así, que están mejor. Bueno, Renzo, mira, yo te voy a contar un poquito, que Marcela nos enseñó. Si querés mejor, contalo vos, Marcela, cómo se limpia. Porque a ver, viste lo que te pasa cuando te pones los lentes también, que se empaña. Sí, también se empaña. Porque es plástico, porque es vidrio. Bueno, hay una técnica para que no se empañe y se te puedan ver los labios, que es la idea. Así que Marcela, si querés vos explica cómo se hace. Acá tenemos el detergente. Con una servilleta de papel le pones un poquito de detergente y le pasas al barbijo en la parte del plástico. Bien. Después la parte seca de la servilleta le volvés a pasar y de esa forma evita que el barbijo se empañe. Perfecto. Me contaba recién la experiencia de niños o adolescentes hipoacúsicos que, por ejemplo, van a comprar algo, la verdulería, la ropa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos puesto el barbijo y ellos no pueden ver nuestra boca, nuestros labios? Sí, mucha gente se ha contactado conmigo contándome eso de que van al negocio a comprar y le piden a la vendedora que se baje el barbijo. Y hay gente que no quiere bajarse el barbijo. Entonces, estos barbijos están buenos porque se te ve el labio completamente. Se ven los gestos. Y no tenía que se ver anotado. Sí, sí, no. Me ha pasado también conversar con un chico que es sordo. Y él me contaba que tenía que ir como un niñito a comprar sus cosas con un papel anotado, lo que él quería, porque la vendedora se enojaba cuando le decía que se baje el barbijo. Se sacaba el barbijo, claro. También, claro, por miedo también uno anda con miedo. Por supuesto. Marcela, ¿y dónde lo conseguimos al barbijo? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes y para que nos hagan llegar los barbijos? Sí, por el Instagram, que es Marcela Fabiana Sely 6, por el Instagram de Cristian Maxud, que es Cristian Luciano Maxud, o por el número de teléfono que es 3813-039-438. O por el Instagram de Mónica también. Perfecto. Luciano, vos hablabas que el intendente se había hecho eco de esto, que fue tan la magnitud en las redes ahí en Tafi Viejo y la llamó, se comunicó. Sí, y ahora te va a contar, Mónica, perdón, qué es lo que le ofreció el intendente, porque es muy importante la colaboración, si teniendo en cuenta que es una donación. Por supuesto. Vamos a ver qué es lo que el intendente te ofreció, Mónica. Sí, el intendente nos dona todos los materiales y ahora él me va a donar una máquina industrial a mí, que él ya nos dijo que la máquina ya en cualquier momento, la máquina ya está, pero ya en cualquier momento ya la tengo acá en casa. Y lo bueno es que sí, él nos da todos los materiales para que nosotros podamos hacer los barbijos. Perfecto. El intendente Javier. Bueno, y hay un detalle que no es menor, Penso, porque ellas son trabajadoras independientes, cada una tiene su local de ropa, bueno, Mónica vende perfumes, su marido es fumigador, digo, no tienen un sueldo fijo y sin embargo, como te decía, están pensando en el otro, en decir, bueno, tenemos que colaborar y ser inclusivos. Eso me parece un dato también importante y que era muy válido para compartir. Exactamente, la importancia de ser solidarios y en este caso las chicas, ¿son ellas dos solas o se suman más gente a ese grupo? Hay un equipo acá. Que está, es mi marido también, él es Cristian Masú, él es el que también está con nosotros. Él es el que reparte los barbijos. Con él gestionamos nosotras las telas, el plástico, como te digo, el intendente se porta de 10 con nosotros. Bueno, qué importante que también la parte gubernamental también apoye a esta parte privada y más cuando es solidario, como Marcela y Mónica. Sí, tal cual, Reza. También tenemos pensado que cuando Dios quiera que ya pase todo esto de la pandemia, poder hacer ambos, después empezar a hacer ambos para los hospitales, para donarlos. También que el intendente después nos dé las cosas y no tengo problemas de hacerlo. Ahí está. Bueno, muy bien. Sigue la solidaridad de la chica. Renzo, bueno, yo me voy a poner el barbito ahora, creo que se me va a ver la boca después de 5 meses. Entonces, bueno, acá los chicos se me ríen porque dicen que la boca se me ve igual porque soy muy... Muy truchuda. A ver, vamos a ver. A ver, ahí ve. Ahí está. Vamos a poner así y me pongo el retorno para escucharte. Ahí está. Perfecto. Bueno, se me ve, ¿verdad? Perfecto, se ve perfecto y se ve perfecta la boca. Y los dientes, que los tengo bien grandes, mira, se no tan bien. Ahí está, sí. Para comerte mejor, diría la caperucita. Bueno, listo. Bueno, gracias, Lu, y gracias a todas estas mujeres y que también a sus maridos que se suman a este gran proyecto solidario. Muchas gracias a toda la gente ahí en Tafi Viejo. Vamos a ponernos en redes sociales los números de teléfono para que se comuniquen con ellos. Sí, por supuesto. Enseguida lo ponemos.